Soy tan viejo como mi memoria Y mi sangre lleva el sabor a antiguo de mis antepasados y mi tierra Siento ese peso El tiempo sobre mi cuerpo inició cuando no había nada que mirar En los primeros destellos de luces en la oscuridad Cuando en un instante la nada se llenó de color De eso estoy seguro Desde entonces Ya en el fin de los tiempos Ya corría yo cada día agregando vida a lo que soy Y hoy soy un pez Llevo dentro del agua varios días Y parece el lugar donde imaginé que estaría cuando aún no era hoy Estoy a salvo Nada me ha perseguido ni devorado No estoy muerto Creo Desperté entre aguas llenas de extraños pedazos de pensamiento Y en los próximos minutos donde una parte mía no tiene ni idea De que dejó el sueño Y otra está tratando de maniobrar Este cuerpo que parece es mío Muy despacio Profundo Y más despacio Muevo mis aletas por los restos de los días pasados Y veo a través del color cristal a las personas que llevo guardadas en el corazón Mi marea a veces pasa tormentas Y hoy me deja ver Que aunque sus olas son fuertes Y nada pequeñas Dejan la rudeza del mar para abrazar con suavidad la arena Cuando no hay prisa Puedo disfrutar del camino Y observar eso que acabó ¿En dónde estoy? ¿Y a dónde iré? Reconozco lugares donde he estado antes Lugares por donde uno suele pasar en el camino de todos los días Mientras le damos vueltas al sol Lo que pasa por ahí está frente a mis ojos Durante un instante Y luego Se lo lleva lejos el viento Mientras escucho todos esos ruidos cercanos y lejanos Que parecen ir de la mano Con todos los anteriores Poco me sirve aferrarme a los sonidos pasados Si los nuevos siguen llegando Y los viejos salen corriendo Porque aquel instante Fue suficiente Fue suficiente Gobierno de México Fue suficiente